¿Qué se desarrolla en el marco del foro de Educación Popular y Pedagogía Crítica? En y con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y desde el Departamento de Ciencias de la Educación Para nosotros es un... además es sorprendente la cantidad de gente que nos viene acompañando durante todo el día Y ahora es una felicidad enorme poder poner la Facultad a disposición de este encuentro Por varios motivos En primer lugar porque nos parece que es el lugar que la Facultad y el Departamento de Ciencias de la Educación Tienen que tener junto en este caso a CLACSO en los debates que venimos produciendo Y este panel es un panel que va a ser, como verán, muy numeroso porque no quisimos perdernos nada Todo lo que podíamos aprovechar de nuestras visitas y de nuestros representantes también Alrededor de esta temática Y por otro lado, porque, bueno, como todos ustedes saben, tenemos también el orgullo De hacer de esta situación también un homenaje a Adriana, a nuestra querida Adriana Uigros Porque, bueno, porque nos parece que es el espacio ideal para reconocer su trayectoria Para reconocer su lucha incansable Por develar la educación popular Por reconocer que la educación popular no es en nuestro continente un invento reciente Por reconocer que desde antes de la conquista La educación popular era una realidad en Latinoamérica Y reconocer después las luchas, a veces derrotadas Respecto a la educación popular Y toda su complejidad y su ambigüedad Pero sobre todo porque además es hacedora De marcos Y hacedora no solamente de teorías De maneras de comprender De saber y de conocimiento Sino hacedora de marcos de posibilidad Para la educación popular Y de educación popular además también Entonces, como Como tenemos este, la No se dice ahora así, ¿no? Porque están como muy en Muy en cuestionamiento Digamos, las Los posesivos, digamos Los adjetivos posesivos Bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de propiedad Respecto a la verdad Pero la verdad es que la sentimos nuestra, Adriana Es de filo Y entonces Bueno Nos parecía que esta era la oportunidad Que queríamos darnos Que queríamos darle Y de homenajear Así que bueno Le voy a pasar la palabra a Graciela A la decana, a Graciela Morgade A la decana de la Facultad de Filosofía y Letras Una alegría Una emoción Por un lado Este día El cual Este día De este Gran foro de discusión De gran encuentro De pensamiento crítico Que desde el lunes nos viene emocionando Y promocionando Y una alegría particular Estar en esta actividad Y en este homenaje Adriana Para nosotros Para nosotras Es Bueno Básicamente una maestra Y en este ámbito Está Tan lleno de De sentido ¿No? Es nuestra maestra Una maestra Que nos enseñó Como decía Anadí A poder encontrar En los hilos de la historia Los movimientos de resistencia La innovación La creación Pedagógica Que nos enseñó también A pensar Que la educación pública Puede ser popular Porque muchas veces Habíamos pensado En oposición Al sistema educativo Reproductor Y la educación popular Por fuera Pudimos pensar La potencia De la educación pública Y de hecho Se va a hablar de eso En este panel Y También sabemos Ustedes lo saben bien Adriana es una intelectual Que Participó Permanentemente En la política En la política formal En la política Siendo legisladora En la política Teniendo cargos De responsabilidad Ejecutiva Y Y nunca le sacó el cuerpo Justamente Lo puso entero Y llevó En cada una De estas Dimensiones De su experiencia A todas las otras ¿No? La docencia Junto con la reflexión Política La política Y la gestión Junto con la reflexión Sistemática Y en ese sentido También Es para Nosotras Nosotros Una maestra Y yo tengo El enorme privilegio De que es Mi antecesora Porque Bueno Adriana fue decana De esta facultad Y la única Antes De mi llegada De modo que además Tengo este Este tesoro Que Que también En algún momento Tuvo oportunidad De conocer Y más en profundidad Esa experiencia Del 73 Como decana De esta facultad De modo que es Una persona Persona Personaje Querida Muy querida Que para nuestra facultad Y para la Universidad De Buenos Aires No solamente Es un honor Sino que además Es un Bueno Un norte ¿No? Una de esas De esas figuras Que nos orientan Hacia dónde Tenemos que ir Y muchas veces La buscamos Para preguntarle Hacia dónde Tenemos que ir Y eso también Forma parte Del ser maestra Así que Bueno Comparto esta enorme Alegría Y bueno Ojalá Nos sigamos Encontrando En estos encuentros Y en las calles Porque todavía Tenemos un camino Muy largo Por recorrer Para defendernos Del neoliberalismo Para intentar Encontrar Caminos de salida Y por supuesto Para defender La educación pública Que es lo único Que va a permitir Una La justicia social Y la igualdad Así que bueno Gracias Soy profesor De esta casa Siempre tengo El mismo problema Pero En nombre De CLACS O de su secretario Ejecutivo Pablo Gentili También Extenderles Un saludo A ustedes Compañeros Compañeras A esta mesa De maestros De maestras Y de esta gran maestra Que es para nosotros Adriana Hace 15 días Estábamos en Rosario Con Adriana Donde también La Universidad Nacional De Rosario La reconocía Como profesora Consulta De su casa Así que Adriana Creo que es de todos De todas Y está bueno Que hagamos Estos homenajes Que son La forma De expresar El profundo agradecimiento Que tenemos Adri Por todo lo que Nos enseñaste Porque además De ayudarnos A ver Los hilos De la historia Creo que nos ayudaste También a fundir La mirada En las encrucijadas Y a pensar Desde esos Puntos El campo De la educación Popular De la pedagogía Como un problema Como un campo Problemático Entonces Gracias Fundamentalmente Por eso Queremos hacer esto Rápido Porque tenemos Una mesa Extraordinaria Y queremos Dar la palabra Así que Se vienen Los regalos Y una sorpresa Que apareció Que salió Desde el archivo Porque no podía Hacerlo de otra manera Lo encontré En esta bolacha Así que bueno Viene con Por Interpretación de un artista El mural De Diego Rivera México algo Te dice a vos Entonces pensamos Que bueno Esta imagen De alguna manera La síntesis Es como vos Nos ayudaste A pensar la educación ¿No? Metida en el pueblo En el conflicto Entre la revolución La reforma La reforma Los maestros Entonces Era eso ¿Y esto? Profesora honoraria De la UBA Porque además De consulta Sos honoraria Y estaba el título Por acá Así que Por aquí está Gracias Gracias No puedo decir Más que gracias Verdaderamente Cuando Anai Me llamó Y me dije ¿Estás segura Lo conocés? Y realmente Después pensé Que en realidad Esto Y algo 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 Esto De alguna manera Es un homenaje A mi generación Entonces Como yo Recién Le comentaba Así que Yo llamo Bate Que es de mi generación Pero que es más joven Porque era una Una Prodicio Le comentaba Bueno Este Lo caso Es que yo soy La más vieja Que está viva De mi generación Pero digamos El recordar a mi generación Es recordar a la generación De 1973 Y momentos Que fueron Tendremos en algún momento Oportunidad Para conversar Pero sí me parece Muy muy importante Que nos Acustar Mencionemos Recordemos Aquel momento En donde realmente Las asambleas Las reuniones No eran Así No había Tiempo De pensar No había Tiempo De pensar Pero Digamos Había Una inmensa Enorme Y utópica Esperanza En un futuro Que es lo que Quizás Más Deberíamos Poder Recuperar Así que Bueno Creo que Hay Muy fuertes Muchas cosas Para hablar De una única Que me voy a decir A ver Parece increíble Al ver Este maravilloso Regalo Que comentaba Recién Comentaba Con Rosanilla O en Filmy Con un compañero Con alguien Contraba Que cuando Vía para acá Con Sandra El taxi El taxi No El GPS Me llevó Para otro lado Entonces Medio me perdí Porque era mi camino De venir siempre A la facultad Y en ese momento Pensé Bueno Si me lleva Primero Me marco Que faltaban 500 No sé cuántos kilómetros Para llegar A la facultad A ser local 10 Le puse de nuevo Cava Pensé Si se equivoca de nuevo Espero que me lleve A la facultad De filosofía Estas de la UNAM Así que Eso ocurrió recién Con lo cual realmente Es una experiencia maravillosa Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video